¡Buenos días Carameluchis! Buenas tardes a todos ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? ¿Eh? 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 Esperamos que muy bien ¿Y nosotros? Aquí estamos de viernes ¡Uh! ¿Qué es hoy? Es viernes, es viernes ¡Uh! ¡Uh! Es viernes para nosotros, para vosotros el lunes, pero no pasa nada Porque tenéis toda una semana Pues viernes va hasta aquí ya mismo Sí, y tenéis toda una semana para cumplir vuestras metas, vuestros sueños, disfrutar Disfrutar el veranito, en fin, abrazar a vuestros seres queridos Tenéis una semana entera para que salgan cosas nuevas Y momentos nuevos y de todo Así que, feliz comienzo de semana Esta semana para nosotros, esta semana que comienza para vosotros, para nosotros va a ser interesante Sí, de hecho ya hoy empieza a ser interesante Porque llevamos una mañana que de verdad yo estoy tan acelerada Que no sé ni cómo me acuerdo de respirar De hecho ahora lo pienso Me entra obvio Y es que hemos estado toda la mañana a tope Bueno, son las 12 y 5 Ya llegamos tarde, 5 minutos tarde a la peluquería Porque vamos a hacernos la taninoplastia Bueno, yo me voy a hacer la taninoplastia y Fran a pelarse Porque habíamos cogido cita para el miércoles para estar desahogado Pero teníamos lo de la graduación de Laya Entonces tuvimos que cancelarla Y ponerla hoy, que no es el mejor día De hecho es el peor día que se pueda hacer un día de peluquería Y sobre todo una taninoplastia que te tiras 4 horas Pero es que si no me la hago ahora Me voy a Miami sin la taninoplastia Vale, me he quedado sin batería Para no variar Así que os decía Y no puede ser Porque me quita muchísimo tiempo O sea, me da tiempo de libertad No, creo Me ha quitado el sitio El tener la tanino hecha Porque vamos a estar para arriba, para abajo todos los días Allí en Miami Y pues te ahorras Te ahorras tiempo porque lo tengo lisito Y no tengo que estar planchándome el pelo todos los días Bla, bla, bla Entonces sí, me la tenía que hacer sí a sí Además ya me he acostumbrado a lo bueno Y entonces ahora no tener la taninoplastia para mí es como que impensable Pudiendo, porque es cara, la verdad Pero sí, así que yo me la hago cada 6 meses, más o menos, la tanino Ay, bueno, me la voy a hacer Y Fran se va a pelar Y Fran se la ha tenido que hacer en la barba Y ahora nos vemos, corre, venga Carameluchis, otra vez estamos en el coche Pero es que no hemos grabado O sea, madre mía Ha sido, o sea, yo he comido una lata de berber hechos Eso me he comido yo para comer hoy Y ahora mismo antes de salir, 5 minutos antes de salir corriendo Porque no me daba tiempo He llegado de la peluquería Que me he tenido que dejar el moño hecho Porque tengo la tanino O sea, como Siempre se te queda un poco de producto Se te queda el pelo como Como más Y más esta vez que me lo han hecho como más fuerte para que me dure más Sí, entonces se queda así como apelmazado, ¿no? Como pesado el pelo Entonces me he hecho un moño así rápido así Desinformado O sea, como muy Muy informal, deshecho así Tal Porque, bueno, de todas maneras con el calor que hace, uff, mejor moñito Y aquí va Fran, mirad qué guapo Y con su comida Sí ¿Y la rubia? Rubia ¡Ey! Aquí está lista Tienes ganas? Y Willy, está listo Y Willy está ahí También listo ¡Willy, saca la mano! ¡Saluda! William está también muy guapo El señorito William, ¿dia algo a los carameluches? ¡Dile hola! ¡Ay, no! ¿Ve? Toma Así que si nos vamos a la firma Nos han dicho ya que hay bastante gente allí No sé, porque yo No sé, porque Nos han dicho que hay gente, pero no sé si habrá mucha o poca O qué Pero yo daba por hecho que hoy no iba a haber mucha gente En la quedada, porque la firma Bueno, vacaciones Porque es vacaciones, porque ya es la tercera firma Que hacemos en dos meses Aquí en Málaga, entonces pues Pero bueno No, no, está claro Así que nada Estamos deseando veros a los que estéis allí Si hay poca gente, a la poca gente que haya Si hay mucha gente, pues a la mucha que haya Y ya está Y con muchas ganas de veros, de abrazaros Y de estar un ratito con vosotros Qué nervioso Así que ahora nos vemos En la cola papá entró Madre mía Muchas gracias por estar aquí No sé, algunos han repetido Otros venís de primeras Así que nada ¿Me escuchas? ¿Ahora? Así que nada Que estamos deseando empezar la firma Ella está muy emocionada Y no nos vamos a enrollar mucho más Para que tengáis más tiempo con ella Mirad que guapo mi niño Con la camisa nueva De tijudones ¿Qué ha sido eso? Tengo la camisa nueva ¿Qué ha sido eso, bebé? ¿Eh? ¿Estás rico, cariño? ¡Qué rico! ¡Chico! ¿Estás muy bien con la camisa? Sí, sí Está súper guapo Qué guapo estás ¡Buenos días, carapeluchis! Ayer fue imposible grabar De verdad Fue una locura O sea No pudimos coger la cámara En ningún momento En la firma Os habremos dejado alguna imagen Que nos grabaron Pero bueno Nosotros pensamos Que no iba a ir mucha gente Con el tema de que ya Habíamos hecho la tercera firma En menos de dos meses Y que bla, bla, bla Y bla, bla, bla Y estaba, vamos Como la primera ¿Verdad, la show? Sí Así que nada, carapeluchis Ahora Bueno, llegamos ayer A las Creo que aquí a casa Llegamos como a las 12 de la noche Nos acostamos Súper tarde Porque teníamos que preparar cosas Esta mañana Nos hemos levantado muy temprano Hemos estado Fran editando Porque tenéis ya El primer Dadan Kit O sea, el primer vídeo En Dadan Kit Bueno, el primero Después de ese parón Que tuvimos Así que tenéis allí Un vídeo muy chulo De Laia y Fran Os lo dejo en la cajita de información Y Bueno, hemos estado haciendo la maleta Porque ahora nos vamos a Elche Al evento con Carrefour Que tenemos mañana Que hoy nos vienen a recoger Un chofer Nos lleva un chofer Hasta Alicante Que nivel Maribel Y nada Carameluchis Que vamos a Elche Son creo que 5 horas en coche Tenemos el ensayo De lo que vamos a hacer Mañana Con toda la gente Esta tarde Bueno, tarde-noche Más bien Porque nosotros llegamos Como a las 8 de la tarde Así que nada Y luego mañana tempranito Tenemos el evento A las 11 Y a las 12 y media Estamos volviendo Para aquí Porque nos tenemos que ir A Sevilla Celebramos el cumple de William Así que no sé En qué momento Vamos a preparar La maleta de Miami Si llevamos maleta Porque yo estoy pensando En llevar la maleta vacía Y ya está Sin preocupaciones Porque como ya conocemos El sitio Ya sabemos Ya sabemos Lo que podemos ¿Sabes? Que no es Sí Que no es algo nuevo Pues Como no es algo Que nos preocupe mucho Porque allí hay de todo Pues allí lo compramos todo Y ya está Y como la ropa Queremos comprar allí Así que eso no nos preocupa Para los primeros días Y ya está Sobre todo la ropa de William Que la tengo esa Toda a mano Así que no hay problema Bueno, pues ya vamos De camino a Elche Y mirad De lo que me está enseñando A hacer Elaya Pulseritas Que no sabía Y esta es la primera Pulserita que hago Está chula, ¿eh? Chuchuchu Y así vamos Entreteniéndonos En el coche Haciendo pulseritas Tengo aquí Unos cofes Que ahora Nos tomaremos Y Ya hemos comido Cuidado, Frank ¿Eh? Que ya hemos comido Una bocata Está bueno, ¿eh? Sí, de jamón Bueno, ya hemos llegado ¡Ay! Mira, me cayó la pinta Se te va la pinta Se te va la pinta Y vamos a hacer El oportuno Uy, qué fresquito Fresquito Sí, bien Bienvenido Sí, sí, qué humedad Bueno, Elaya, tú duermes aquí Sí Y yo aquí Y Fran aquí Ah, separados ¿Qué luces? Más separada Bueno, Fran, ya como estáis separados No te vendría O sea, no te vendría mal Dormir tú ahí Y yo ahí con mi madre Porque estamos separados igualmente He entendido Uno no tenía Más tengo el mismo Se te ha pasado lento Dos no tenía internet ¿Eh? Se te ha pasado lento A mí también A mí no se me ha pasado lento No se me ha pasado muy lento Pero estoy cansada Yo no he dormido Se ha dormido Sí, te te ha dormido un poquito No, ha echado la cabeza así Pero... Sí, se ha dormido Se ha dormido Que se ha dormido Bueno Ay, miedo, mira ¿Qué vas? No vas a coger el Ayano Suelta No, es que no me vas a coger Yo tengo que... ¿Pero eso qué es? ¿Confía? No confío Venga, suelta No, que no ¿Confío o no confío? Suelta Y lo pones en cámara lenta No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Cabo la lenta Mientras me champo la cabeza Contra el suelo, ¿no? No te vas a coger el suelo 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 Ahora sí salto Y ahora se quita Ya tengo confianza Ahora sí salto Venga Ahora le vas a coger A que no Una, dos y tres Confía Fran en el Ayano Sí, confío Confío todavía ¡Ahhh! ¡Ahh! Carameluchis, mirad con quién estamos ¡Oleaa! 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 ¡Con los hermanosiremos! ¿Por qué nos conocemos? Nos conocemos desde Estados Unidos. Sí, yo seguía en ahí. Por fin. Vamos a compartir escenarios. Es muy guay. Aquí tenemos preparados los huevos y los cursadores para el juego que vamos a hacer. Los hermanos Casas también van a hacer un juego. A ver cómo se llama, que tú tienes un poco compuso. Es, a ver, dos verdades y una mentira. No, dos mentiras y una verdad. Dos verdades y una mentira. Es que ellos son como nosotros, aquí improvisando. ¡Lo que surja! Si me equivoco no pasa nada. Nos gusta improvisar, improvisando. Es que el título es confuso. Y luego al pensarlo yo me confundo más. Gracias. Las unidades, talleres con madres y padres. Hacen un pezón de Navidad. Que eso hay que verlo. También tiene un reportado grabando. El día de la mujer. Viene de Madrid. ¿Qué tal? No hay nada. Eso hay que verlo. ¿Qué tal? No hay nada. ¿Qué tal? Los afortunados y los demás, ganas de los plays, vais a poder subir al escenario para que lo haga todo. Nudísimo y un poco pasado por agua, aquí, en el escenario. Así que no hablo de muchos avisos y subís con mucha ganas, ¿vale? Chicos, vamos a ensayar el baile de Sheikin, el que mata delante. A ver, a ver. Es algo así, ¿eh? Luego, a mí perdonadme porque yo cantaba, porque no, ¿eh? Un paso adelante, mueve la cintura, mano arriba, mano abajo, 6x, 6x, 6x. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! O sea, ella va a hacer mucho recorrer. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. La bella estrella de Sheikin, de Elaya. ¡Nos vamos! ¡Bienvenida! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Venga, a ver, ¿eh? Venga, a ver, ¿quién es? Venga, así que vas a decir, Paula, ven aquí, que no te libras, vas a decir, vamos a ver los juegos y se lo vas a espampar en el canal, ¿qué cosas? Venga, a ver, vamos a escuchar eso. ¿Están los unidos? ¡Muy bien! ¿Esto qué es? ¡Explosos! 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 ¡Esto es! La vida con una sonrisa, la vida en el coche. La vida con una maleta. La vida en el coche. La vida en una maleta. La vida en una maleta, es como teníamos el lema antes. Era la vida en una maleta. Va a tener que volver otra vez. Porque madre mía, o sea, qué reventa era de verdad. Bueno, ya son las nueve de la noche y llevamos todo el día en el coche. Desde las doce y media que salimos de Elche, que nos fuimos, nos vinieron a recoger. Y nos fuimos hasta Málaga. De Málaga, en Málaga estuvimos haciendo alguna cosilla porque teníamos que coger las cosas. Porque yo tengo que editar y todo ahora en Sevilla. Y porque mañana, o sea, el lunes para vosotros hay blog. Entonces, este blog tengo que editarlo y hacer cosas. Entonces, pues eso, desde las doce y media ya vamos en coches metidos. Nos hemos parado una hora en Sevilla. ¿En Málaga? Eso, en Málaga. Y ahora nos vamos para... Para Sevilla. Está siendo duro, ¿eh? La verdad que sí. Seventa era máxima. Encima yo aquí sigo. Echándole ganas a la vida. En fin, así que nada, Caramelucci, es que no sé, creo que lo anterior a esto que hemos grabado ha sido el parte del evento. Ha estado súper bien, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Yo qué sé, yo qué sé, que siempre es increíble estar con vosotros, conoceros, es una pasada todo el cariño que nos transmitís y lo bien que nos lo pasamos. Y nos encanta, o sea, nos encanta, nos encanta hacer cosas con vosotras. Además hoy ha sido muy chulo porque hemos sacado a Caramelucci al escenario y ha estado súper guay. Nos hemos preparado un juego que era el trivia de Caramelucci. Sí. Que le hacíamos preguntas y se las sabían todas. Sí. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Así que eso, ahora nos vamos a la casa de mis papis, que está allí William. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pintada? ¿Maquillada? No sé, me apreciaban esto. Me trae el maquillaje, por cierto. Está loca, perdiada. No, es que me estoy haciendo esto en la mano para acabar mi caravita. Te llevo todo el rato haciendo así que me parecen cardenales. Es que me quedan en la cara los ojos, que flipas. ¿Ah, que sí? No, es verdad, parece que me han dado con... me han disparado algo, lo que pasa que no sé cómo lo hacía, entonces me lo he hecho haciendo con la mano. Claro. A ver si sé. Es que ella ve Stranger Things y se flipa, y se flipa mogollón. Al número one. Al número one, dije. Así que nada, gran mucho. Pues eso, vamos al pueblo. El cumple de William. Bueno, no es el cumpleaños de él, sino celebramos su cumpleaños. Que lo veréis en el blog del miércoles, yo creo que os va a encantar, no sé. Además la familia no sabe qué vamos a hacer. Bueno, ni vosotros. Yo tampoco sé. Ella ya tampoco. Así que... ¿Tú lo has dicho algo a tus padres? No, no. Solo que él va a avanzar en la trayecta. Así que va a molar porque, no sé, también va a ser algo muy chulo y encima sorpresa para todos. Va a ser una sorpresa. Porque es que de verdad, eh. Va a ser súper chulo, yo creo, eh. No sé, pero yo me emociono mucho con estas cosas. Buenos días, carameluchis. Oh, madre mía, qué mala cara. Oh, estoy reventadísima. Qué barbaridad. Ayer no pudimos grabar nada, de verdad. O sea, no pudimos, pero por la reventadera que teníamos cuando llegamos a casa. Cenamos y nos acostamos. Y ahora me acabo de dar cuenta que no he cerrado el blog. Así que, nada, aquí estoy editando. Que bueno, voy a ponerme a editar. Todavía no he empezado porque tengo que pasar todo de la tarjeta aquí al ordenador. Y como me he dado cuenta que no tenía, pues que no tenía el final grabado. Y no me quería ir otro día más sin despedirme. Así que me voy a tomar aquí mi cafetito. En esta tacita tan molona. Mientras contesto unos emails y edito un poco. Hoy celebramos el cumpleaños de William. Veréis todo el blog de hoy, el miércoles. Así que esperamos que os guste muchísimo. De verdad, estoy súper emocionada porque además nadie sabe lo que vamos a hacer. Y va a estar muy chulo, muy chulo. Así que sí, carameluchis, que os queremos un montón. Si os ha gustado, olvidéis darle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Y os dejamos en la cajita de información todas nuestras redes sociales. Ya salió la ganadora del sorteo de la cajita carameluchis. Tengo muchas ganas. Se llama Mireya y es de Málaga. Y me ha dicho que es carameluchis encima de hace muchísimo tiempo. Que más ilusión me ha hecho que le haya tocado a ella. Porque, bueno, pues yo prefiero que sea alguien que lleve siguiéndonos. Que nos conozca y que lleve siguiéndonos desde hace tiempo. Así que guay. No sé si el mes que viene podremos hacer otra vez la caja. Porque como vamos a estar en Estados Unidos. Pero bueno, cuando nos apetezca, volveremos a hacer otra caja carameluchis. Así que estad atentos a las redes sociales. También yo ya en unos días tengo un sorteo súper chulo en mi Instagram. Que vais a flipar. Así que seguidme. Y nada, que os queremos un montón. Ah, bueno, y seguidnos en las redes sociales porque subiremos fotos del cumpleaños de William antes del miércoles. Seguro. Así que seguidnos. Y así lo veis en Familia Carameluchis, Nuevo y Blu, en Franciano, en Alashow. Que os queremos un montón. Poned la cara que va. Que va. Adiós. ¡Suscríbete al canal!